El caballo, que ha cedido. ¡Pobrecilla! ¡La sigo! Aceptan cualquier persona que quiera ser partícipe en la ley. Alguien tenemos otro. Ahora le han enviado a alguien que ha negociado, no se preocupe. Tienen tres rehenes. Vale, a ver. Vale, Billy, te encargas de negociar con ellos. Thomas, te encargas de revisar a los rehenes, ¿vale? El nuevo mira y aprende. Ok. ¿Está bien? Voy a aprovechar esto para poner a prueba como lo hacéis. Vale. Vale. No, no, no. ¡Oh! Una galletita, un té, algo, un chocolatito. ¿Qué le doy, Sherry? Una galletita. ¿Me escucha? Ahora sí. Grite un poco, grite un poco. ¿Me escucha ahora? Ahí lo escuchamos, señora. Ahí lo escuchamos. Perfecto. Vamos, que esta señora dice que es su cumpleaños, que tiene que ir a su casa. Ah, sí. Pues yo creo que nos va a llegar el cumpleaños. ¿Pero cómo? ¿Una señora? ¿Cómo qué? ¿Le insinúo que se va a morir o qué? Ah, la dice de rehen. Yo creo que era de lo que la dice. ¿Pero qué es esto? Me parece que no vamos a tener que comer la torta. ¿Cuántos rehenes tenéis? Tenemos una señorita, un señor y el banquero que se está cagando. ¿Y qué pedís por esos rehenes? Entonces tenéis tres. Correcto, correcto. ¿Qué pedís por esos tres rehenes? Será huida limpia y nada de lazos, nada de lazos. Nada de lazos. Por eso te rehenes. Correcto. Nada de lazos. Huida limpia y salida limpia. Nada de lazos. Lazos cero. No quiero nada. Nada de lazos. Nada. Vale. Explique. Es que, a ver. Claro, entonces tiene que explicarle que si no hay lazos, una vez pasado... Me estoy desesperando, me estoy desesperando. Ay, Dios mío. Vale, va a tener que explicarles que si no quieren lazos, un minuto después de haber iniciado la persecución, porque esa es otra, no se va a negociar el hecho de que no les persigamos. La señora ahí me está mirando. Que no se va a negociar el hecho de que no les persigamos. Entonces, es... Huida y salida limpia y que no utilizamos el lazo. Ya está. Claro. Tienen dos opciones. O a los dos minutos de la persecución nosotros ya podemos usar el lazo o al minuto, dos minutos de persecución empezamos a dispararles. Lo que no puede ser es que vayamos a perseguirles sin poder usar el lazo o sin poder usar nada. ¿Vale? Solamente ha dicho el lazo. No ha dicho nada de armas. Por eso le digo que les avise a ver si prefieren el lazo o que les metan un disparo. Vale. Ahora es que se lo dicen. Buenas. ¿Estoy por ahí? Sí, sí. Por supuesto. Entonces, preferís preferís solamente que no utilicemos el lazo pero entonces las armas sí podemos utilizarlas, ¿no? A ver, pero usted como usted comprenderá las armas es en debido cierto tiempo. Nico. Sí, sí, sí. Hombre, no tengo que dispararme cuando salga yo de aquí. Porque también se puede muy bien. No, no, no. Eso nada. Nada más digo. No, en ese sentido, no. Yo digo que entonces estás de acuerdo con eso. Claro, por supuesto. Solamente el lazo. Claro, hay un tiempo estimado de tenerlo con los que está querido. Sí, sí, por eso. Sí, sí, por eso que estás de acuerdo. Claro, pero nada del lazo saliendo. Nada el lazo, nada el lazo. Mi papá me amarraba muy feo. Estoy traumado. Ajá. Yo lo pegaste muy bien, creo. Creo que no, ¿eh? Yo creo que no. Sí, pero que me refiero que a vosotros no se lo explicaste muy bien a lo del hecho de... No, 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 no. Vamos a hacerlo así. Vale, vale, vale. Pues diles que está bien, que vayan dejando salir a los rehenes y que nosotros empezaremos a perseguirlas en cuanto monten sus caballos y empiece la carrera. ¿Le digo la ruptura de negociaciones? No. No, no. A ver, lo que les estoy diciendo es que les diga que suelten a los rehenes y que entonces... Sí, sí, pero no le leo ninguna ruptura de negociaciones. No. No vamos a romper los negociaciones con ellos. Vamos a hacerlo así. No, yo digo en la huida del caballo si ellos cometen algo. Ah, eso es obvio. 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 Es una ruptura de negociaciones. Vale. Si le van a comer el caballo, si ponen a darse vueltas, no sé, si ponen el peligro en nuestra vida o lo de cualquier ciudadano. Hablando caballero, un poquito de paciencia, por favor. Sí, aunque es obvio, sí, sí. Dígaselo por si acaso que no me fío yo de estos. Vale. Vale, pues a veces. Me ha gustado lo que se pueda arrepentir. ¿Qué me ha dicho? ¿Qué repita? Aparte de lo que ya ha mencionado usted, me está picando la mano. Básicamente avisarles que les seguiremos una vez se suben a los caballos y inician a cabalgar. Señor Chery, vamos entregando un rehen, señor Chery. Ahora, en cuanto se comunique, te harán un salido. ¿De acuerdo, caballeros? Listo. Vete montando un tentito. Sí, sí, sí. El whisky sí le da. Pues débase alguna batea por ahí. Ahí va mi compañero ahora con vosotros. Mi compañero ahí le va a sacar uno por uno los frenos. Ok. Cuénteme, a ver, dígame. Agradezco el halago, caballero. Te jode. Hasta con luz. Eso ya no sé ni cómo lo hago, de verdad. Hasta los putos ladrones. Ay, luna, sácame de aquí. Ok. Ok. Vamos a mirar una cosa. Ok. Pero... Por cierto, Marshall. Bueno, señor Chery, también se entiende que mientras vayamos por caminos oficiales, estamos dentro de las negociaciones, ¿verdad? No me escucho porque estaba hablando bien flojito. Dígame. No, que si crees que la próxima, la próxima negociación la la yo, también no te preocupes. Sí, creo que optaré por eso la siguiente vez. A ver ahí. Tarzan, sacá a un rehén. Ahí, Tarzan, va a sacar de a uno el rehén. Ahí sacó a la señorita. Tarzan. Tarzan, sacá al otro rehén. ¡Tarzan, sacá al otro, Tarzan! Tranquilo, Tarzan. Esa no es chita, Tarzan. Ahí va. ¡Seroy, van dos! ¡Estamos completos! Me dejé que lo revise. Sí. Llévalo el otro rehén ahí a Tomás. ¡Voy a mear, ya vengo! ¡No se vaya el cipín! Señor Sheriff. El banquero se encerró en la oficina. Ese dice que se queda ahí. Entendido, déjale ahí. Está sano y salvo porque está encerrado en la parte impenetrable de la oficina. Entendido. Muy bien, Sheriff. Pues déjenla ahí, entonces. En dos minutos salimos que el compañero fue a los servicios. Sin problema, sin problema. Vale, a ver. Posicionaros de tal manera que no os choquéis entre vosotros, ¿sí? Sí, sí, sí. Sí, más separados. Sí, sí. Sí, pero sin problema. Los campos están casados. ¡No hay más! ¡No, no hay más! ¡No hay más! ¡No hay más! ¡No hay más! No hay más! Que se dispersen, disparamos. A ver, eso se sobreentiende, la negociación es que nosotros les perseguimos a ellos. El momento en el que se espade es obvio que se rompe. Chicos, por cierto, recuerden que si ustedes se dividen en algún momento, nosotros ya rompemos negociaciones. Perfecto. Por nuestra parte ya pueden salir. Sin problema. Cheli, vamos a ir acomodando los caballos, Cheli. Vamos a ir saliendo, vamos a ir saliendo. Espérame, espérame, espérame. Sube, sube, rata blanca. Buenas. A por ellos. Vale. Y sea la verdad. ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo lo sabía? Capullos de mierda. Era muy obvio. Era muy obvio. Venga, ya. Vale. Oye, tío. ¿Cuál es la siguiente estación? ¿Alguien lo sabe? Eso es el de muy guarros, ¿no? Vamos, vamos. Sí, sí, sí. Tirar, tirar, tirar. ¿Cuál es la siguiente estación? No, no, no. No, no. Voy contigo. Aquí está. Lo tenemos cerca. Sí, 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 sí. Yo creo que sí llegamos. Hostia, sí llegamos. Lo tenemos enfrente. No, no, no. No, no. No, no. Sí, 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 sí. Arriba el que me enfonde Vale No me jodas No me jodas Que Thomas ha entrado ¿Ha entrado él solo? Pues creo que es el cuerpo que está ahí ¿Cuál? El que está justo enfrente Madre mía No podía haber entrado No tenía que haber entrado Hay varios heridos He visto varias picadoras Creo que le he dado varios Hay uno encima del tren Tenemos que montarnos en el tren Para que pare el tren O a ver si podemos poner la altura Para darle la cabeza del tren Pues venga Vamos Lo que pasa es que tengo el caballo con esto Lo ha cogido usted no, ¿verdad? No, pero el caballo está perfecto en ese aspecto El caballo va lento Ahí el caballo, el tren Frenan, frenan, frenan Posición Sí Posición A pie ¿Me ponemos a pie? Sí, 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 sí Uno a la derecha, otro a la izquierda Sí, tú a la izquierda Vale Ve tirando, ve tirando Están al fondo, están al fondo ¿Al fondo está? Sí, sí, sí Está levantando las manos uno Recuerda, son varios Vale Revisa por dentro No lo veo, no lo veo Está ahí al frente ¿Voy a entrar para dentro? Sí, sí, sí Revisa todo al frente Está lo cual puede tomar ¿Un día de la muerte? Sí De otra parte No lo ve No lo veo De otra parte